Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es vuestro pliego de reclamo el día de hoy? Bien, nosotros es nuestro tercer día, nuestro segundo día de paro de las 72 horas a nivel nacional por el incumplimiento contra el trabajador. Exigimos el nombramiento inmediato de los compañeros CAS y terceros. Asimismo, el pago oportuno de los bonos a todos los compañeros, la incorporación a la IS de los compañeros que no se encuentran y motivo por el cual no son beneficiados del bono. Asimismo, a nivel regional exigimos el cambio inmediato del director de la Jereza, porque a tanto tiempo no se ha visto ningún tipo de solución a toda nuestra demanda regional que tenemos. ¿Ustedes ven incapacidad en cuanto a lo que es el director de la Jereza? Por supuesto que sí, es por eso que ya hemos pedido al gobernador bajo un escrito en una reunión conjunta con todos los secretarios de las diferentes provincias que ya el gobernador debe de cambiar al gerente de la Jereza. ¿Alrededor de cuántos trabajadores ahorita están con este problema? Con el problema de los bonos en cada base. En cada base tenemos en el hospital regional 96 compañeros, en el Lorena, en la red Surred Norte, que esos bonos no quebran. ¿Por qué? Porque los compañeros no están inscritos en el AIR. En tanto que no les escuchan las autoridades, ¿ustedes vuelvan a hacer vuestra medida de vista? Vamos a seguir en las calles, vamos a tener que seguir en las calles a nivel nacional, porque a pesar que ustedes saben en la pandemia que estamos, pero no hay ningún tipo de solución. Un año y seguimos con el mismo problema y sigue habiendo muertos en nuestra región del Fusco. Vamos a radicalizar y vamos a seguir en las calles hasta ser escuchados. Gracias, su nombre y su cargo, por favor. Rosa Montesino, secretaria del Comité Ejecutivo Regional de la FENUCA. Gracias.